Buenas tardes, desde Economy Futura y Televisión. Sí, amigos, sí, lo que oyen y lo que ven en los medios de comunicación, ¿quién se quiere informar? La era del desorden. Hace poquitas horas, digamos, un día, no sé, más o menos, hice un vídeo sobre lo que se ha publicado hace poquito. La era del desorden. La llegada de la deflación. La bajada de salarios. Un nuevo orden mundial. Estamos dentro de la tormenta, en el colapso financiero. Y parece que los bancos como Deutsche Bank han hecho estudios. Llevan tiempo viendo los gráficos, pero han decidido ponerlo a la luz, lo que todo el mundo económicamente sabíamos, ¿no? Que llega una nueva era. La han llamado la era del desorden. ¿Qué quiere decir esto? Pues os lo explico según mis palabras. Y como yo lo veo. La era del desorden. Como así han decidido llamarla los que hicieron este estudio y otros. ¿Qué más? Es una nueva era que termina aquí en el 2020. Dicen que esta nueva era deja una atrás que va desde 1980 al 2020. año en el que estamos ahora. Momento del COVID. El COVID. Dicen que lo ha acelerado. No, lo han acelerado. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Ya tengo otros vídeos sobre la pandemia. Expertos identifican esto como superciclos. De los últimos 160 años. Qué mejor que llevar un seguimiento de lo que dice Niño Becerra para darse cuenta y despertarnos a todos sobre la evolución de la economía. Dejaros de tantos números. Así no vais a ver nada. Hay que mirar las tendencias. Según este estudio, la primera globalización fue de 1860 a 1914. Luego las grandes guerras de presión, 1914 a 1945. Con la vuelta al patrón oro, 1945 a 1971. Y en 1974, o 71, a 1980. Pongamos 1974 hasta el año actual 2020. Expansión, inflación, subida de precios, dinero a mansalva, crédito, construcción, reconstrucción. Y se terminó, amigos míos. Esa era termina ahora, aquí. Año 2020. Y según los expertos llega la era nueva que la han llamado del desorden. ¿Y por qué del desorden? Bueno, la quieren llamar así. Ellos dicen que habrá inflación entre muy comillas y mucha deflación. Por lo que expliqué yo en el video o videos alguno anterior. Que el que lo quiera escuchar, que lo escuche. Pero se explica perfectamente y creerme que es un buen video. No es que veis como lo digo, sino lo que digo. La deflación viene por deflación por deuda. La gente tiene tantas deudas que le queda poquito para gastar. Y ese poquito es lo que va a ser, lo que llama Niño Becerra, la economía de los casos. Los bancos ya no son necesarios. Va a haber muchas, muchas eliminaciones de bancos, de cajas, unificaciones, fusiones, como quieran llamar. Pero, ojito, porque ahora lo que van a haber muchas transacciones digitales donde van a poner los impuestos. Las comisiones. Más rápido. Habrá mucho más efectivo en pequeñas cantidades, pero mucho más rápido. Ese es el mundo al que va bancaria. Al que van los bancos a ingresar su, digamos, beneficios económicos. Dicen que la desigualdad se agravará y los gobiernos tendrán que tomar medidas fiscales. Que las medidas fiscales y las haciendas de los países están anticuadas. Y eso lo digo yo y estoy totalmente de acuerdo. Muy anticuadas. Muy, muy anticuadas. Ya se pueden poner las pilas en los estados. Porque tenemos muchos políticos que no saben hacer su trabajo. Pero ahora les van a obligar, no os preocupéis. Porque es así. Deflación por deuda. Ese es el mundo al que vamos Bueno Mundo digital Hablan de una transición demográfica En otro vídeo lo explico Tenemos que tomar dos decisiones Seguir aumentando la población Donde la biosfera Y se extingan los animales en la tierra Porque acabarán extinguiendose Es imposible seguir creciendo la población Y que sobrevivan los animales Y la fauna, imposible O como yo apunto Y ahora me dan la razón muchos estudios Que han salido a la luz Que debemos bajar La población mundial Probablemente Empieza a descender a partir de los 9.800, 9.500 millones de personas Hasta llegar a una población De 3.500 millones de personas En el mundo Eso económicamente Lo va a cambiar todo Todo Eficiencia Más recursos Rentas más altas Mejor habitabilidad Pero ojito El capitalismo Va a mutar O desaparecer Como dice Niño Becerra En el 2000 Creo que dijo 60 No recuerdo ahora Pero Entre el 60 y el 80 El capitalismo Pasará a la historia Con toda probabilidad El dinero Amigos míos Está hecho para disfrutar La vida Y el presente Lo que tenemos de vida No tengáis tanta obsesión Por ahorrar Por invertir Quizás al mundo Al que vayamos Eso no No va a ser exactamente así Pero bueno Ya lo explicaré En otro vídeo Porque eso Hay que entender Cómo va a funcionar El mundo En el futuro Sobre todo Saber explicarlo Que no es fácil Yo tengo una idea En la cabeza Y Todos los estudios Me están dando la razón Pero La explicaré En algún vídeo Tenéis que pensar Que la felicidad El ser humano Es lo más Y lo único Importante Y eso es lo que Va a marcar la economía En el futuro Por bien de los seres humanos Espero Y no tengáis miedo A la robotización ¿Acaso Preferíais vivir Como nuestros padres Trabajando 12 horas Todos los días? Creo que En eso El mundo Ha evolucionado Para bien Pues cuando llega La robotización Harán el trabajo Sucio Los seres humanos Viviremos mejor La robotización Es un avance Para el ser humano Es bueno Para el ser humano Si es cierto Que la inteligencia artificial Es una incógnita Pero También También Está claro Que es un avance Bueno Pues Según La era del desorden Que le han Llamado Ellos Afectará Desde las economías Hasta los precios De los activos Caerán Eso lo digo yo Caerán Los activos Y eso lo digo yo Youtuber De economy Futura Televisión La política Y nuestra forma de vida En general Perdón Caerá Eso lo dicen ellos Interpreta Interpreta Que muchos cambios Permitirán Que se produzca Una especie De limpieza Lo llaman ellos Ojo con lo que dicen Os lo leo Que lo voy a leer ahora Lo he resaltado En un texto Ellos dicen Limpieza O vuelco Ojo Vuelco Esa palabra es Importantísimo Que revirtirá Tendencias Perniciosas Como la desigualdad De ingresos Y riqueza Ojo Ojo Con esta frase Repito Limpieza O vuelco Que revertirá Tendencias Perniciosas Como la desigualdad De ingresos Y riqueza Yo digo Como Youtuber De economy Futura Televisión Que los estados Si no se ponen Las pilas Vamos a una desigualdad Bastante importante Amigos Creo Que lo podemos evitar Pero tienen que ponerse Las pilas Y desde ya Reiniciar la economía Y avanzar Hacia una senda De crecimiento Sostenible O seguiremos Sumidos En el estancamiento Económico La agitación Política Y todo lo que Conlleva En este entorno De mayor Endudamiento Amigos míos E incluso Más impresión De dinero Que ya no hace Efecto A la economía Nos queda Bastante claro Que más desorden Y caos En los mercados Financieros Habrá Será algo habitual Del panorama Macroeconómico El que viene Como digo Y he dicho En materia de precios Se observa Que el impacto Del COVID Hará que sea Mucho más difícil Mantener la inflación Habrá inflación Amigos Habrá inflación Y más productividad Ya que las fuerzas Inflacionistas Y los Deflacionistas Son demasiado Grandes Para caer Cualquiera De las dos Por eso Eso Es lo que Quieren decir Y os lo explico yo Es que habrá Cosas que bajen Mucho de precio Y otras que no tanto Vamos a Un desorden En el que Habrá Mucha deflación Por una parte En unas cosas Y inflación En otras Por eso Le llaman desorden Por eso Le llaman desorden Porque Se acabó la inflación Para todo Habrá Deflación Y E inflación Las dos cosas En un nuevo mundo Donde Estos desequilibrios Se van a tener que equilibrar Por eso La llaman La era Del desorden Habrá Inflación Y deflación La inflación Dominará A medida Que avance La década O no Pero ambas Fuerzas Traerán El desorden Y una nueva Globalización Los trabajadores Con empleos Más vulnerables Sufrirán Y otros Permanecerán Por muchos años Las rentas Sufrirán Muchos desequilibrios Por hoy No voy a hablar más De este tema Pero Profundizaré Más adelante Amigos Os dejo ya Con el Vídeo Espero que os haya gustado Y le dáis Si os apetece Y si no No le deis La era del desorden Eso Es lo que viene ahora Buenas tardes Desde Economy Futura Televisión Gracias 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 No le deis Sonido Gracias por ver el video.